Hola amigos, vamos a jugar a Lies of Pi, no os sustéis por favor. Hola amigos, me han enviado un cosplay, he equivocado de dos maneras, la primera no es el Pinocho que yo esperaba y la segunda igual me viene un poco pequeño, porque papá tiene grandes tetas, claro, o sea, me he comido a alguien, mira, mira esto, ¿este pechito o qué? ¿Esto qué es? ¿Dónde está esto? Mira esto. ¿Qué hacemos amigos? ¿Qué hacemos? No me cambien los pectorales, ¿no ves, no? Yo vi una peli así, yo también vi una peli así, bueno este es mi cosplay de Pinocho, espero que os guste, te miento y te meto una paliza a las dos cosas, vaya. ¿Cómo te ha entrado el gorro? ¿Esa es tu pregunta? De todo lo que estás viendo, de estas increíbles tetas, te preguntas, ¿cómo me ha entrado el gorro? Coge la lea de espada. Cuidado, este Pinocho te infla hostias, este Pinocho, cuidado, te revienta, ¿eh? Ojo, no es el juego indicado, ¿eh? Pagarán por esto, el puto Mickey, ¿eh? No vea. Va, cuidado, ¿eh? En su momento, hace como un mes me dijeron, vas a ir Lice of P en Game Pass, te interesaría una promo, jaja, te enviamos un disfraz de Pinocho y yo, claro, ¿por qué no? Siempre digo que sí, cuando ya me dicen, te enviamos un disfraz y yo, dale. Y después me llega yo, ah, que me toco con un disfraz, no me acordaba. Soy Panocho. Claro, yo me esperaba un cosplay así. Me dijeron, te enviamos un cosplay, claro, en el juego aquí mi amigo P, mi amigo Little P, va con este, va con este disfraz, va con este, va, mira, con esta facha. Me dijeron, te enviamos un disfraz y yo, venga, pues, y me envían esto. Y yo, a ver, Microsoft, que tenéis dinero. Es que decir, ¿no? Por favor. Atuendo. ¿Cuál me has dado? Frac. Ojito. ¿Veis? Esto es un cosplay, ¿qué pasa?